Se vienen haciendo algunos ajustes, lógicamente, para poder terminar una gestión lo más ordenada posible. Que a veces con el trajín, el ritmo, uno a veces no se da cuenta de algunas cosas que no están bien del todo, entonces tratamos de ordenarlas para que cuando llegue el momento de entregar a las nuevas autoridades sea lo más prolijo y ordenado posible. Pero todo se viene haciendo más o menos como estábamos haciéndolo antes, tratando de cubrir todas las atenciones, los especialistas que más podamos tener y que sigan viniendo, eso también lo vamos a mantener, y bueno, haciendo algunos ajustes en compras de insumos, lo necesario para poder atender, hacer las atenciones de los internados y de los calenciados, por sobre todas las cosas, que no nos falte allí. Y bueno, y el resto lo mejor que podamos, o sea que no ha habido cambios hasta ahora. Hablaba de los especialistas que van a seguir viniendo al Centro de Salud Municipal, ¿y qué pasó en cuanto al área, al Departamento de Psicología? En Psicología, ahí había tres especialistas trabajando, la psicóloga que es Silvia Bevilacqua, es la que figura en planta permanente y en estable. Lo que se ha hecho es, como no solamente en esta área, sino en todas las partes de la municipalidad, se van revisando los contratos, contratos que terminan, se revisan a ver si sigue, si es necesario, si hay que hacer ajustes, se prolonga, se estudia. Y en el caso de las dos psicólogas que venían de Maquena, ocurre eso. Es decir, por ahora han dejado de atender ella, no es que se ha desatendido el área, sino que se reprograma todo con la psicóloga que hay acá en planta permanente y se ve después a ver qué va a pasar en lo sucesivo, si se va a volver a contratar o si se va a esperar a la nueva gestión para que contraten ellos los psicólogos que quieren contratar. Esto se hace justamente para, también hay un orden en la parte económica, tratar de hacer los ajustes que se puedan hacer y no solamente, como te decía vos, en el centro de salud ocurre esto, sino que también en otras áreas, lo está haciendo desde el municipio, el Ejecutivo, tratando de ordenar todo y acá en este caso específicamente se mantiene solamente a Silva del Acua como psicólogo estable. Es muy bueno aclarar esta situación puntual porque según fuentes extraoficiales lo que se decía era que se habían congelado los contratos, no que se habían terminado. Eso yo no te lo puedo decir porque es pura decisión del Departamento Ejecutivo. Ellos siempre manejaron el tema de contratos y irán actualizando o renovando, digamos, los contratos que ellos consideren y los demás esperarán a las nuevas autoridades. Por eso te digo, eso es puramente exclusivo de allá. Nosotros recibimos una orden, digamos, de que las cosas tienen que ser así y los que a mí me indican que yo hable con los especialistas que tengamos que dejar los contratos del lado, lo he hecho. Y en el caso de las psicólogas ocurre eso. Yo no creo que se congelen, digo yo, son especialistas que son necesarias en el centro de salud, así que en una de esas más adelante se vuelven a tomar nuevamente. Nuestro centro de salud también funciona como hospital-escuela. Esto quiere decir, explicándole un poco a la gente, que aquí vienen muchos estudiantes a hacer sus pasantías, sus primeras prácticas. ¿Esto sigue ocurriendo? ¿Siguen trabajando con normalidad en este aspecto? Así es. Nosotros el año pasado hemos tenido dos chicos que vinieron e hicieron sus prácticas, sus PFO, que le llaman, las prácticas de formación obligatoria que tienen para la medicina. Y este año nos avisaron que venían dos chicas estudiantes. ¿Cuál es el problema? Es la falta de lugar para poder tener dos mujeres. En el caso de los varones es más fácil porque tenemos una habitación donde duerme el que maneja la ambulancia. Entonces allí podemos poner nosotros, armar también las camas de estos dos chicos, y entonces se puede llevar adelante. En el caso de las mujeres, cuando nos dijeron que eran dos mujeres, lo quisimos avisar, por favor, cámbienlo por dos varones, porque no podemos por ahora, hasta tanto tengamos una habitación dedicada específicamente para eso, que es la idea de hacerlo, una habitación exclusivamente para los chicos de PFO, donde podamos tener cualquier sexo, no nos importa, pero por ahora necesitamos que sean varones. Entonces nos agradecieron lo mismo, nos contestaron, nos agradecieron lo mismo, y quedamos a la espera a ver si nos llaman para este año tener dos varones más acá. Eso sigue, no se modifica nada. ¿Recuerda la cantidad de especialistas que vienen? Sabemos que todos los meses se van cambiando los días por una cuestión de calendario y también del trabajo de los especialistas que, por lógica, vienen de otro lugar. La cantidad exacta, el número exacto, no te lo sé decir. Lo que sí te digo es que vienen los mismos que venían, excepto, digamos, estas dos chicas, las psicólogas. Los demás especialistas vienen, nadie me ha informado nada, ni ellos han dejado de venir, o sea, en ese caso del especialista no se hace contrato con ellos, pero porque viene y atiende y cobra su consulta. Entonces el especialista va a seguir viniendo, tal cual está todo programado, no hay ningún cambio en el sentido. Por último, ¿algún mensaje que quiera dejar en especial para la gente? ¿Está muy bueno aclarar estos puntos para que no se generen motivos de confusión? No, está bien. Nosotros, como te digo, tratamos de atender lo mejor posible dentro de, te vuelvo a repetir, el ajuste que se está haciendo para poder ordenar todo y entregar todo en orden. Seguramente se van a encontrar algunos que vienen, que antes nosotros les dábamos la medicación de acá del centro de salud, y hoy en día se va a atender solamente lo internado y lo carenciado para darle la atención del medicamento. Las dos, las demás personas van a tener que comprar o venir con su medicamento comprado en la farmacia y acá se los pueden aplicar en el centro de salud, no hay problema. Pero antes podíamos tener un stock, que hoy estamos tratando de reducir eso también por la misma cuestión, y entonces tratamos solamente lo que nos está quedando, usarlo para internación y para el carenciado, y no tratar de generar más deuda comprando más medicamentos, porque si no vamos a tener que entregar una municipalidad con deuda y es lo que el intendente no quiere. Y con respecto a los remedios, el plan remedial que sabemos que viene de la Nación, ¿está cumpliendo las partidas con normalidad? Teníamos entendido que hace unos meses que venían retrasados o que a veces las partidas vienen con los remedios equivocados para distintos lugares. Esto es una cuestión nacional, ¿no? Sí, sí, eso no depende de nosotros. El remedial es cierto, viene un poco atrasado y ha venido con algunos errores de medicamento, pero no lo manejamos nosotros. Eso viene, uno puede hacer el pedido, llenar la planilla, presentar las planillas, estudiar el stock, se ven los remedios que están haciendo falta y en función de ello ellos mandan lo que corresponde. Pero bueno, han habido alguna falla, pero es una falla que no depende de nosotros, sino que viene de la Nación y ya así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!